¡Vecinas! Gran Arena del Cibao presenta La noche del pueblo y el merengue Viernes 16 de octubre Se juntan por primera vez El mismo escenario La leyenda Rodi Ventura Mili Quesada Banda real Y el artista del pueblo Héctor Acosta El Torito Un concierto para bailadores Viernes 16 de octubre A 8 de la noche Entrada popular para que nadie se quede fuera Boletas a la venta En la boletería de la Gran Arena del Cibao Información 809-241-3522 Y 809-38-0110 ¡Y recuerda que sin merengue no hay fiesta!